Ahora sí prepárense a bailar hasta que el cuerpo aguante Puros éxitos, así es que arrancamos el Cobo Loco Para ti, Mayrolíguez, cumbia de la guarapera Y llegó la hora de bailar, dice Oye, y llegó el Cobo Loco Y todo el mundo bailando, compadre Lama beber guarapera, de tu sabroso guarapo Lama beber guarapera, de tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera, lama beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera, lama beber tu sabroso guarapo ¡Ricos! ¡Saludos al estante rico con mucho sol! Y después que me lo de ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas A ver yo quiero ver las manos arriba chingonamente La gente que no levanta la mano es que no es de Puebla Manos arriba, las manos arriba Y llegó May Rodríguez Dama bebé el guarapera De tu sabrosa el corazón Dama bebé el guarapera De tu sabrosa el guarapón Guarapera, guarapera Dama bebé el tu sabrosa el guarapón Guarapera, guarapera Dama bebé el tu sabrosa el guarapón Chicos Y ya va llegando toda mi gente A bailar cumbia de verdad Y de peque me lo de Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Pídeme que me lo dé Por la pera donde vas 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 Las manos arriba La mano arriba La pera donde vas